Cuando te cases Con el otro iré a tu boda Y si preguntan Enseguida me opondré Y cuando diga El cura que porque me opongo Yo les diré Porque tú eres mi querer Y si te niegas A matrimoniar conmigo Les quito el rancho Propiedad de tu papá Les tiro el cerco Y hasta les quemo la casa Porque por algo Soy aquí la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales Y si se enoja el que iba a ser tu esposo Saco, saco mi cohete Saco mi cohete y me pongo a disparar Y al fin y al cabo No le tengo miedo a nadie Ni voy a la noche Ni voy al bote porque soy la autoridad Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O dejas que te visiten O te mando a los rurales Ay Anselma, Anselma, Anselma Chaparra de mis penares O dejas que te visiten O te mando a los rurales O dejas que te visiten 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 O dejas que te visiten